En este vídeo vamos a hablar de teledermatología. ¿Qué es la teledermatología? Es una consulta médica, virtual, entre un médico de familia y un dermatólogo. Esto sería un ejemplo de teleconsulta. Se proporciona una cierta información del anamnesis y se añade una foto clínica y se puede añadir o no una foto con dermatoscopio. Bueno, ¿merece la pena añadir esta foto con dermatoscopio? Los compañeros de Sevilla hicieron un estudio en que dicen que sí que merece la pena añadir esta foto con dermatoscopio. Luego comentaremos los detalles. ¿Y qué dicen los dermatólogos españoles sobre la teledermatología? ¿Están a favor? ¿Están en contra? Pues bien, se publicó este estudio de posicionamiento a favor de la teledermatología. Este es un trabajo publicado en la revista española Actas Dermosifiliográficas del año pasado que posiciona a la Academia Española de Dermatología a favor de la teledermatología. ¿Cuál es la realidad, no obstante, de la teledermatología en España? En este estudio publicado hace ya algunos años vieron que en 2014 la mayoría de centros españoles no se practica teledermatología. Los que sí que practican teledermatología no practican una teledermatología a gran escala, sino que la mayoría de consultas sigue siendo vía presencial y no vía telemática. Es decir, la mayoría no son teleconsultas, sino que la mayoría son consultas presenciales. Por tanto, la teledermatología es como un cohete que todavía no ha despegado. ¿Qué limitaciones existen hoy en día para hacer teledermatología? El equipamiento. Muchos centros no disponen de un equipamiento adecuado para hacer teledermatología, que básicamente sería disponer de una cámara, un dermatoscopio y un adaptador para conectar esa cámara con ese dermatoscopio, un sistema informático compartido entre médico de familia y dermatólogo para poder enviar esa información de ida y vuelta, agendas para contestar teledermatología. Si el dermatólogo no tiene un espacio de tiempo asignado establecido para contestar estas consultas médicas, pues no le hará mucha gracia hacer teledermatología si es de su tiempo extra. Y no olvidar formación. Requiere formación, aprender a utilizar todo esto. Y por último, para los dermatólogos suele ser incómodo de responder. Siempre es mucho mejor o mucho más cómodo tener el paciente delante y responder o dar una respuesta al paciente directamente que no estar valorando foto. Todo esto requiere de una inversión, no solo en equipamiento, sino la formación también es una inversión, etc. Tiene un coste. ¿Sirve para patología tumoral la teledermatología? Sí que sirve. Rescatamos este artículo que hemos comentado antes de los compañeros de Sevilla y en este estudio veían que considerando la visita presencial como el gol estándar, si solo se envía fotoclínica, las decisiones correctas solo eran del 79%. Mientras que, si añadíamos a la fotoclínica una foto con dermatoscopia, ya nos acercábamos mucho a la visita presencial, aunque no totalmente. Veamos cómo podríamos enfocar esto de una forma más adecuada, porque el 94% no es el 100%. Si yo soy dermatólogo, pues a mí no me gusta equivocarme en el 6% de las veces cuando puedo ver al paciente y equivocarme menos veces. Yo creo que el enfoque para corregir esto sería cambiar la palabra de teleconsulta a telederivación. Este es un enfoque, un cambio sutil, pero es importante. Veámoslo con un par de ejemplos. Si recibimos esta imagen, cualquier dermatólogo sabrá que esto es una queratosis seborreica. Si le preguntan si está 100% seguro que esto es una queratosis seborreica, dirá que sí, que no hay duda. Pero si recibe esta otra teleconsulta, quizá dirá no veo criterios evidentes de melanoma, pero esto es un melanoma. Entonces, el enfoque correcto de las teleconsultas sería no contestar esto, no veo criterios evidentes de melanoma, sino si la lesión como la queratosis seborreica que acabamos de ver tiene criterios evidentes de lesión benigna, entonces descartar esa derivación. Ese paciente no necesito verlo presencialmente. Pero si no puedo contestar esto, si no puedo contestar veo criterios evidentes de lesión benigna y en esta lesión no puedo decir veo criterios evidentes de lesión benigna, entonces ese paciente tiene que ser visto presencialmente en el hospital. ¿Cuándo? Pues ya será motivo de priorización. El dermatólogo que valora estas imágenes dirá no veo criterios evidentes de melanoma, pero para asegurarme quiero ver al paciente en una semana, en un mes, en mes y medio, lo que sea. Pero esto es un melanoma. Entonces, si no veo criterios evidentes de lesión benigna, esta lesión tiene que ser vista, valorada presencialmente en el hospital. Por tanto, la teledermatología creo que no es una herramienta para resolver, para decir este lo veo, este no lo veo, sino para priorizar. Este lo veo en una semana, este lo veo en un mes, este lo veo en seis meses. Sería este cambio de enfoque de teleconsulta resolutiva a telederivación para priorizar. Los volantes en derivación en papel, que es lo que hacemos habitualmente, son lentos. Entre que se hace la carta, se envía, se lee todo, pues pasan días o a veces semanas. Y además, muchos volantes de estos en papel puede ocurrir esto, que pone nebus ordinario y cuando se ve el paciente en consulta resulta que es un melanoma. Esto no es infrecuente. Derivación es que el papel pone nebus ordinario y cuando el dermatólogo lo ve, ve que es un melanoma. Esto a veces adivinar que esto es un melanoma es como jugar a ser adivino. Veamos una serie de ejemplos de teledermatología que nos pueden ayudar a entender cómo funciona. Esto es una teleconsulta de un paciente de 60 años. Esta es la información que proporciona al médico de familia. dice nebus en la zona de espalda comenta que de toda la vida pero que al bañarse nota el tacto que ha crecido. Esto es lo que me dice el médico. Sin más información, si esto fuera un volante en papel pues diría bueno, es de toda la vida sí que nota que ha crecido pero pone nebus que esto ya es un diagnóstico de benignidad entonces quizá no no me preocupa o quizá lo cito en un mes o dos ¿no? Pero si además me envía la foto clínica y yo aquí ya veo claramente que esto es un melanoma aquí no tengo dudas y no citaré al paciente en un mes o dos sino que lo quiero ver ya esta semana si puede ser. Además este médico me envió las fotos de dermatoscopia en la que podía ver que es una lesión melanocítica. Solo con esto solo con estas fotos yo como dermatólogo ya puedo saber que esto es un melanoma y por lo tanto ya puedo saber que este paciente lo quiero ver lo antes posible no en un mes o dos sino ya. Estas son más fotos de la lesión con este retículo tan atípico. Otro ejemplo otra teleconsulta dice lesión grande de mucho tiempo de evolución si recibieran papel esta información pues no pensaría en un melanoma podría decir bueno puede ser un melanoma lo es no lo sé en cambio si además me envían estas fotos de fotos clínicas y dermatoscópicas pues yo como dermatólogo no necesito más ya sé que esto es un melanoma con esto ya sé que es un melanoma y este paciente lo vi el mismo día le saqué la lesión y efectivamente es un melanoma. este otro ejemplo de la consulta envía información el médico que dice mujer de 45 años lesión pigmentada de toda la vida pero que cree que le ha crecido en los últimos dos años bueno de toda la vida que cree que le ha crecido podría pensar más o menos que puede ser algo un melanoma o no pero si yo veo si me envía estas fotos pues yo ya sé que esto es un melanoma lo veo esa misma semana se lo quito y se confirma que es un melanoma un último ejemplo creo paciente de 60 años con lesión en abdomen refiere ser una lesión de toda la vida ha cambiado este último año insisto toda esta información es copiado textualmente lo que me enviaba el médico de familia y las fotos que me enviaba el médico de familia pues con con estas fotos yo ya sé perfectamente que esto es un melanoma y ver el paciente esa misma semana y le quitaré la lesión esa misma semana fijaos como todo es mucho más rápido si añadimos a la información clínica esta foto clínica y con dermatoscopia agiliza todo muchísimo y un último ejemplo hombre de 74 años con este nódulo de 3 meses de evolución bueno podría pensar muchas cosas pero con estas fotos que me envía la médica de familia pues yo ya sé que esto es un melanoma y que lo este paciente lo vi el mismo día de la teleconsulta y le saqué la lesión el mismo día de la teleconsulta un otro ejemplo lesión difícil nódulo nuevo de aspecto vascular angiofibroma preguntaba la médica de familia pues yo con estas fotos ya sé que esto no es un angiofibroma sino que es un melanoma un melanoma raro difícil pero pero que es un melanoma entonces este paciente lo visité en pocos días y le saqué la lesión en menos de una semana a continuación veremos la parte 2 que es otro vídeo pero antes de pasar al siguiente vídeo quisiera volver atrás a estos casos y destacar como la teledermatología en todos estos melanomas ha hecho que que la visita con el dermatólogo o más que la visita a la exérisis sea mucho más rápido desde que se envía la teleconsulta hasta que se hace la exérisis pasan pocos días o el mismo día incluso pero si sólo tuviera esta información del volante en papel pues seguro segurísimo que que no lo sacaría no hubiera sacado todos estos melanomas en una semana seguro porque ya sólo el tiempo que tarda en llegar el papel y ser leído pues ya pasa más de una semana entonces fijaos como agilizan muchísimo todo el hecho de una enviar una foto y hacer una teleconsulta el otro punto que quería destacar de estos casos es que bueno quizá en algunas de estas melanomas vosotros como médicos de familia pensaríais ostras pues yo igual hubiera tenido muchas dudas de que esto es un melanoma o esto o el que sea cualquiera de estos pero los dermatólogos nos pasamos el día viendo melanomas o viendo lesiones de piel y bueno nos resulta más fácil reconocer que estas lesiones son melanomas por eso la clave es enviar la foto porque si se envía la foto el dermatólogo ya puede reconocer fácilmente de que esto es un melanoma cuando pues igual el médico de familia que tiene que saber de todo pues no no piensa que esto pueda ser un melanoma entonces destacar el papel el importante papel que tiene la foto a la a la a la información clínica es que le aporta un plus súper muy 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 valioso y hasta a continuación pues si os interesa pues veremos la parte 2 gracias gracias